Me dan un triángulo rectángulo tal que así. 5 centímetros, 4 centímetros, 3 centímetros. Por cierto, este triángulo rectángulo es famosísimo. ¿Qué me piden? Pues me piden hallar esta altura. Una de las tres alturas de este triángulo. Sí, 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 sí. Efectivamente, una altura de este triángulo es este cateto. Claro, puedo poner este triángulo de esta manera. 4, 3 y 5. Haciendo así. ¿Lo veis? Esto sería una altura. Claro, otra altura, pues sería esta. Este cateto tal como está. Y otra altura, si esto lo roto así, es la que estamos tratando. Que por cierto, voy a llamarla H. Mira, si esto lo roto así, se me queda algo como lo que estoy dibujando. Tres, tres, cuatro y cinco. Y aquí esto sería esto. Tres alturas, nenes. Tres alturas tiene un triángulo. Nosotros queremos calcular esta. Y ahí va el hecho mágico. Este ángulo, si lo llamo alfa, Y a este otro ángulo, si lo llamo beta, resulta que esto también va a ser alfa y esto también va a ser beta. Y con este hecho, voy a sacar el valor de H. Tal vez no ves bien, ¿cómo es posible que si esto es alfa, esto también lo sea? Y si esto es beta, esto también lo sea. Mira, ¿eh? A través de un razonamiento geométrico, a ver si te puedo convencer un poco. Voy a tratar de llevar en cierta manera esto aquí. Si estas dos líneas rectas determinan alfa, mira, ¿eh? A esta línea recta voy a trazarle una perpendicular. Tratando de emular esto. Y a esta otra línea recta voy a trazarle otra perpendicular. Y que pase por aquí. A esta. Pues como he trazado por este punto dos líneas rectas, una perpendicular a esta y otra perpendicular a esta otra, no hay más remedio que estos ángulos se conserven aquí. Estos ángulos, repito, se conserven aquí. Claro, este ángulo T y este otro, pues, estarían aquí. Se conservan los ángulos. ¿Se entiende más o menos? Lo mismo podría razonar con beta. Lo mismo. Bueno, venga. Tiro pa'lante. Lo que pasa aquí es que me puedo montar dos triángulos semejantes. Esto es. Tienen sus mismos ángulos. Mira, lo que estoy diciendo, voy a dibujarlo aquí. ¿Veis este triángulo rectángulo, el grande? Mira. Esto es alfa, esto es beta, este es el ángulo de 90 grados, esto es 5, esto es 4 y esto es 3. Y puedo fijarme en cualquiera de estos dos triángulos rectángulos más pequeños. ¿Os parece bien que coja, por ejemplo, déjame ver, este que hay aquí? Cojo este que hay aquí y lo dibujo aquí. Mira. Mira. ¿Eh? Esto lo pongo aquí. Tendría aquí beta, tendría aquí alfa, ¿qué más? Tendría aquí h, tendría aquí h y el 3, el 3 estaría aquí. Y esto cae, y este triángulo rectángulo, para que se vea como este, pues podría hacerle este movimiento. Así. ¿Verdad? Venga. Venga, puedo hacer todo este tipo de diabluras sin ningún problema. Esto sería 3, esto sería alfa, esto sería beta, toma y h. Lo que quiero decirte es que estos dos triángulos rectángulos son semejantes. El valor de este ángulo es igual que este otro y el valor de este ángulo es igual que este otro y, por supuesto, ángulo de 90 grados, ángulo de 90 grados. De aquí surge auténtica música con los lados. Puedo decir que, por ejemplo, que es lo que me interesa, este lado es a este, como este lado es a este otro. Y ya lo tengo. Despejo h. Multiplicando por 3 ambos mismos. H es igual, entonces, a 12 dividido entre 5. Y esto es 2,4. 2,4. Vamos a ver, yo no he puesto aquí unidades. Había dicho, tal vez, centímetros, aunque ahora mismo no lo recuerdo muy bien. Supongo que he dicho centímetros. Pues sí, aquí pongo centímetros. Aquí también pongo centímetros. Sí, no he arrastrado unidades. Que se me perdone, ¿vale? 2,4 centímetros. ¿Cuánto vale h? 2,4 centímetros. Lo tenemos. Lo tenemos. ¿Qué os ha parecido? Hay otras formas de hacerlo, por supuesto. Yo he utilizado propiedades que hay en la semejanza de triángulos. Venga, dejadme comentarios debajo del vídeo, en la zona de comentarios. Nos vemos pronto. Chau. No. Gracias.